Música Buenos días Hoy seguimos recorriendo las carreteras de los Estados Unidos y ayer porque fue un día muy lluvioso decidimos quedarnos en un hotel en Montana en un pequeño pueblito que se llama Big Fork que queda aproximadamente a 45 minutos del parque de los glaciares pues tuvimos una buena noche, descansamos bastante y esta mañana estamos partiendo nuevamente al parque de Yellowstone porque la vez pasada por la tormenta que se avecinaba de nieve nos quedaron faltando varias cositas por conocer el clima dice que va a estar muy bien así que vamos a tener oportunidad de ir a conocer otras cosas esperamos seguir viendo animales y esas vistas espectaculares del parque y pues más adelante les continuaremos diciendo las aventuras del día Música Angie tuvo la brillante idea de intentar buscar un sitio de campamento dentro del parque de Yellowstone yo la verdad ni hubiera buscado porque es muy difícil de conseguir se necesita reservar como con un año de anticipación es cierto, pero como Antonio venía manejando yo me dediqué a buscar en la página de Yellowstone cómo conseguir el lugar de camping y finalmente lo conseguí pude reservar dos noches y bueno qué emoción porque vamos a acampar dentro del propio parque de Yellowstone cada noche cuesta 27 dólares que la verdad está buenísimo el precio la verdad el precio no es el problema lo difícil es conseguir el espacio porque como digo la gente lo reserva mínimo mínimo hay que reservar con seis meses de anticipación y casi que ni siquiera sí entonces no sé tal vez a última hora revisar es mejor tal vez alguien canceló no sabemos si alguien no pudo venir y quedaron espacios vacíos pero bueno estamos contentos porque vamos a poder hacer lo que no se había podido hacer antes y bueno chéverísimo ya pronto vamos a entrar al parque cuántas horas manejamos hoy como siete horas van como seis y todavía hay que manejar como una hora hora y cuarto dentro del parque para llegar al lugar de campamento que parece que es cerca al lago de Yellowstone que es un lago gigante y allá adentro es que está el volcán el cráter del volcán si no estoy mal cierto sí sí y bueno estamos contentos y estamos listos para acampar una noche bueno dos en Yellowstone aquí vamos otra vez con la carpa cada vez la hacemos más rápido vamos a ver esta vez dale dale vayan contando el tiempo te p образend un loco te fui a varios ¿cuánto va Antonio? todo a todo linda ahorita pero por arriba te fui abierto Téran las notifications Hola, buenos días, yo estoy aquí metida en mi cocún, en mi bolsita de dormir, parece una oruga, ay que noche tan fría, yo no quería ni siquiera sacar la cabeza, la nariz, la cabeza porque se me enfriaba mucho, pero dentro del sleeping estaba bien, no dentro del sleeping estaba, está perfecto, caliente. Acá calentándonos un poquito, hizo bastante frío anoche, afortunadamente tenemos buen sleeping bag y con esa carpa la verdad que se duerme bastante cómodo, pero bueno, acá dormimos chévere, este sitio está muy bonito, hay bastante gente, pero afortunadamente hay espacio entre un sitio y el otro, entonces es fácil mantener la distancia. Y bueno, hoy vamos a terminar de explorar lo que nos quedó faltando en el viaje anterior de Yellowstone, entonces esperamos sacar unas buenas tomas y a disfrutar el día que además de eso, finalmente parece que vamos a tener un día perfecto de clima acá en Yellowstone. Estamos ahorita en el geyser que se llama West Thumb y está lindísimo y además es súper interesante, estábamos hablando ahorita con la guardabosques y nos estuvo diciendo información bastante interesante, por ejemplo, hay varios hoyos que están llenos de agua y ellos tienen diferentes temperaturas, por ejemplo, los que ustedes ven que son más oscuros, tienen más alga y la temperatura es menor, que oscila aproximadamente en 130 grados Fahrenheit. Los otros que son bastante claros y yo ahorita puedo ver que están en ebullición, esos están más o menos en 160 grados y esos hoyos son completamente claros y seguramente tienen menos bacteria que los que están más oscuros porque los que están más oscuros retienen más bacteria y no se están moviendo mucho, en cambio los que están hirviendo están claritos y están siempre como en movimiento. Otro dato que nos dijo la muchacha fue que en el parque de Yellowstone hay aproximadamente 200 osos de estilo grizzly, entre el gran titón y Yellowstone hay aproximadamente 600 de esos osos. También le pregunté acerca de la migración de los bisontes y ella dice que cuando es invierno ellos se vienen a las partes calientes porque como aquí neva, entonces en estos geysers la temperatura derrite más rápido la nieve y ellos todavía tienen oportunidad de seguir comiendo grama y seguirse alimentando porque pues en el invierno ellos necesitan mantenerse más calenticos para sobrevivir. Ahora vamos en camino a uno de los geysers más famosos que nos quedó faltando en el viaje anterior, que es Old Faithful, pero paramos acá en unas cascadas que se llaman Kepler. Llegamos al geyser que es posiblemente el más famoso del parque de Yellowstone. Serial, el Lo interesante de este geyser All Faithful es que es uno de los más grandes y uno de los que hace erupción más frecuentemente. Él hace erupción aproximadamente cada 90 minutos y sus erupciones duran entre un minuto y medio a cinco minutos y las explosiones alcanzan hasta 55 metros de altura. En la aplicación de Yellowstone hay tiempos estimados de cada cuánto hace erupción. Son aproximados entonces hay que estar un tiempito antes, es más, vamos ya a ver si logramos filmar una de las explosiones del geyser. Gracias por ver el video. 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 Es la primera vez que vemos un alce así de cerca, estamos aproximadamente a 50 metros de él y está hermosísimo, es súper grande, tiene unos cachos inmensos y es hermoso. Es hermoso verlo así en la naturaleza comiendo, es de los más lindos. Miren, miren lo que tenemos allá atrás, un búfalo. Pero antes de esto, hemos visto la manada más grande de búfalos, había como 50 o 60 búfalos cruzando la calle, unos pasaron enfrente de nuestro carro, emocionante porque eran demasiados, unos estaban corriendo, vienen otros así grandes como protegiendo a los pequeños. Acá hay una manada gigante. ¡Gracias por ver el video. Esta carretera. Esta carretera no la pudimos tomar la vez pasada porque estaba cerrada. Esta carretera va a la torre Roosevelt y esta zona, no recuerdo cómo es el nombre de este valle, pero les dejo el nombre, está llena, llena de búfalos. ¡Gracias por ver el video. Estamos haciendo perros calientes a las 10 de la noche porque tuvimos que dar una vuelta gigante por todo el parque para poder regresar al lugar de camping. Entonces, todo el mundo está aquí durmiendo y nosotros aquí haciendo ruido, cocinando. Nos comemos un perrito caliente rápido y nos vamos a dormir. Bueno, acá estamos ya rendidos después de un día súper activo. Visitamos varias de las cosas que nos quedaron faltando en nuestro primer viaje a Yellowstone. Visitamos dos géiseres súper chéveres. El All Faithful, espectacular. Vimos la erupción. Pero a mí lo que más me encantó fue el Valle de la Mar, donde vimos toda cantidad de búfalos. Un sitio espectacular que no pudimos ir la primera vez porque la carretera estaba cerrada. Entonces, si quieren ver búfalos, ese es el lugar para ir, el Valle de la Mar. Es asombroso completamente. En el viaje pasado habíamos visto bisontes, pero esta vez fue súper emocionante porque además nos bajamos del carro. Había mucha gente viéndolos también. Todo el mundo estaba muy emocionado. Y lo más chévere es que los vimos cruzando. Y había uno que estaba ahí viéndonos medio bravo y todo porque lo estábamos tomando fotos. Y bueno, como el video pasado, los bisontes definitivamente fueron los protagonistas del día de hoy. Mañana vamos a ver si alcanzamos a ver alguna otra cosita que nos haya quedado faltando en Yellowstone. Pero la idea ya es ir empezando a irnos a nuestra siguiente parada que es el Parque del Gran Tetón. Gracias por ver el video.